Hey, buenas noches chavales, estamos aquí comentando un nuevo gameplay de TREMBO SIGMOS con KPK y vamos a ver que pasa esta partida Y este mapa, pues como que no me lo se Por donde se entra Por que lo quieren echar, no entiendo Hay que ser buena gente En el otro esquip, vale 10 segundos para la inserción El drone ha localizado una bomba, inserción en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Vale, tranquila, es que no me sé ni las cámaras, bueno No entiendo Vale. Solo queda un agente del equipo ligado. Qué bien, pues solo quedo yo. No, quito ya, eh. Siempre es que me mata el ya, eh, me mata con, por así decirlo, no, con esa skin. Siempre. Pues no, mira, en vez de ponerme la Sofía, voy a ir con la IQ, ¿por qué no? Pues prueba, no pierdo, ¿no? ¿Tengo personalizada la arma? Vale, no me da tiempo a ver, bueno. Tengo una mira y un cañón, creo, pero no tengo nada más. Con eso creo que me basta, ¿no? Me es suficiente. Bueno, pues, un chai de los juegos. Perfecto. Atención, el dron ha localizado una bomba. Vale, hay uno que no está jugando, por lo que parece que está inactivo. Está bien. Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla. ¡Recargando! ¡Cubridme, que recargo! ¡Activando dron eléctrico! ¡Fuego, amigo! Ha encontrado una bomba. Vale, espero que no se puede pasar, perfecto. Yo que no me sé el mapa, pues no sé cómo subir. Solo queda un enemigo. Vale, por aquí. Hay que recuperar el CEDAX. ¡Vamos! Perfecto. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Bueno, uno a uno. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Me estoy dando cuenta de que todo el rato en el otro equipo está entrando gente y los está echando. O sea, sí porque sí. Por replicarse en serio. ¡Pared reforzada! ¡Faltan 10 segundos! ¡Garda activada! ¡Faltan 5 segundos! ¡Un atacante ha encontrado una bomba! ¡Protéganla! ¡Los atacantes han localizado una bomba! ¡Faltan 10 segundos! Voy a recargar. Dispositivo puesto. Cambio de cargador. Alguien le está siguiendo. Le están siguiendo la pista. Vale, bien. Bueno, no sé ni cómo, pero... He matado a uno con una bomba. Queda un enemigo. Bueno, con la tontería hemos desempatado. Pero todavía no hay que cantar victoria porque no pueden remontar ni no pueden ganar. Así que... A ver qué tal sale esta última ronda. Pues... ¿Por qué no? Otra vez. Pero en vez del revolver, la pistolita. Protegan las bombas. Pues vamos a ello. Eh, pero antes... Los atacantes han localizado una bomba. Que es su defensa. ¡Respecimiento! La pared está siendo recortada. Tien segundos. Tien segundos para la incención. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Vale, no sé por qué, pero... Se han matado. A lo mejor solo quieren ser cuatro en el equipo y... Pero no tengo ni idea de por qué se matan. Es la verdad. Pero... Bueno, es que no entiendo por qué la gente se mata. O sea... Son de su mismo equipo y se pegan y se matan. No entiendo. A lo mejor tema del personaje, tema de... No tengo ni idea. ¿De dónde ha salido? Ni idea, ¿vale? Pero... ¡Eh! Vale. Y el Sedax está aquí. Último agente aliado en pie. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Me inspira. Desactivador de bombas colocado con éxito Sistema de desarme de bombas desactivado Perfecto Vamos Pensaba que me estaría esperando, eh Lo digo en serio A lo mejor me estaba buscando Bueno, chavales, espero que os haya gustado Este gameplay de templos de Rainbow Six Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao, chao